Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de UCP, Universitarios Policuidado del Planeta. Esta vez con un nuevo video en la sección de Electrodatos. Hablaremos de una invención que marcó un gran avance en nuestra historia, la bombilla eléctrica. Y sin más, comenzamos. Esta invención cambió la forma en que se diseñan edificios, aumentamos el promedio de duración del día laboral y nuevos giros de negocios fueron creados. También dio lugar a nuevos avances energéticos, desde plantas de energía y líneas de transmisión eléctrica hasta electrodomésticos y motores eléctricos. Como todos los grandes inventos, la bombilla no puede ser acreditada a un solo inventor. Fue una serie de pequeñas mejoras en las ideas de inventores anteriores que nos han llevado hasta las bombillas que usamos hoy en nuestros hogares. Mucho antes que Thomas Edison patentara primero en 1879 y un año más tarde en 1880 y comercializara su bombilla incandescente, los inventores británicos demostraron que la luz eléctrica era posible con la lámpara de arco. En 1835 se hizo la primera demostración de luz eléctrica constante y durante los siguientes 40 años los científicos de todo el mundo trabajaron en el concepto de la lámpara incandescente, esto jugando con el filamento, la parte del bulbo que produce luz cuando se calienta con una corriente eléctrica y la atmósfera de la bombilla, ya sea extrayendo el aire de la bombilla y llenándola con un gas inerte para evitar que el filamento se oxide y se queme. Estos primeros bulbos tenían una vida útil muy corta, eran demasiado caros para producir o se usaban demasiada energía. Cuando Edison y sus investigadores en Melo Park entraron en la escena de iluminación, se enfocaron en mejorar el filamento, primero probando carbono, luego platino, hasta que finalmente regresaron a utilizar el filamento de carbono. En octubre de 1879 el equipo de Edison había producido una bombilla con un filamento carbonizado de hilo de algodón, sin revestir, que podía durar 14.5 horas. Continuaron experimentando con el filamento, hasta utilizar uno hecho de bambú que le dio a las lámparas de Edison una vida útil de hasta 1200 horas. Este filamento se convirtió en el estándar para la bombilla de Edison durante los siguientes 10 años. Edison también realizó otras mejoras en la bombilla, incluida la creación de una mejor bomba de vacío para eliminar por completo el aire de la bombilla y desarrollar el tornillo de Edison, lo que ahora es la conexión estándar para las bombillas. No se puede hablar de la historia de la bombilla sin mencionar a William Sawyer y a Albon Mann, que recibió una patente estadounidense para la lámpara incandescente, y Joseph Swan, que patentó su bombilla en Inglaterra. Hubo un debate sobre si las patentes de bombilla de Edison infrigieron las patentes de estos otros inventores. Eventualmente, la empresa de iluminación de Edison se fusionó con Thompson Houston Electric Company, la compañía que produce bombillas incandescentes bajo la patente de Sawyer Mann. Para formar General Electric y Edison English Lightning. La compañía se fusionó con la compañía de Joseph Swan, para formar Edison One en Inglaterra. Otra persona de la que se tiene que hablar al explicar la invención de la bombilla es Nikola Tesla, quien suele ser olvidado al hablar de la invención de la bombilla. Tesla fue quien descubrió la corriente alterna, lo que lograba que las bombillas aguantaran mucho más tiempo. El ingeniero serbio llegó a trabajar con Thomas Edison, pero su mala relación hizo que nunca existiera una relación laboral larga, por lo que Tesla no se llevó nada del mérito de la invención de la bombilla de Edison. Para muchos, Tesla es el verdadero inventor de la bombilla, ya que sin sus descubrimientos, las bombillas no hubieran sido el éxito que fueron. Thomas Edison y Nikola Tesla experimentaron con lámparas fluorescentes en la década de 1890, pero nunca las produjeron comercialmente. En cambio, fue el gran avance de Peter Cooper Hewitt a principios de 1900, el que se convirtió en uno de los precursores de la lámpara fluorescente. Hewitt creó una luz azul verdosa al pasar una corriente eléctrica a través del vapor del mercurio e incorporar un balasto, un dispositivo conectado a la bombilla que regula el flujo de corriente a través del tubo. Mientras que las lámparas Cooper Hewitt eran las más eficientes que las bombillas incandescentes, tenían pocos usos adecuados debido al color de la luz. Las lámparas fluorescentes fueron presentadas por primera vez en la Exposición Universal de Nueva York de 1939. Desde entonces, su uso se extendió por todo el mundo. Aunque su gran tamaño eran los originales fluorescentes alargados, impidió un mayor desarrollo. Un ingeniero de General Electric creó en 1976 la pequeña bombilla fluorescente, que ahora conocemos. La llamada CFL, por sus siglas en inglés, Lámpara Fluorescente Compacta. Era literalmente un tubo fluorescente más pequeño y doblados en espiral sobre sí mismo. Pero sus costos de fabricación no permitieron su verdadero desarrollo comercial hasta los años 80. Desde finales del siglo XX, la bombilla fluorescente ha empezado a sustituir a la bombilla incandescente tradicional, en general, por regulaciones gubernamentales que buscan la eficiencia energética. Y esa es la gran ventaja de este tipo de lámparas. Una de las tecnologías de iluminación de desarrollo más rápido en la actualidad es el diodo emisor de luz, o LED. Un tipo de iluminación de estado sólido. Los LED usan un semiconductor para convertir electricidad en luz. A menudo son pequeños en área, menos de un milímetro cuadrado, y emiten luz en una dirección específica, lo que reduce la necesidad de reflectores y difusores que puedan atrapar la luz. También son las luces más eficientes en el mercado. La eficiencia de una bombilla es una medida de luz emitida lúmenes dividida por la potencia que consume, vatios. Una bombilla que es 100% eficiente en la conversión de energía en luz, tendría una eficiencia de 683 lúmenes sobre vatios. Para poner esto en contexto, una bombilla incandescente de 60 a 100 vatios tiene una eficiencia de 15 lúmenes sobre vatios. Una CFL equivalente tiene una eficacia de 73 lúmenes sobre vatios. Y las bombillas de reemplazo basadas en LED actuales en el rango del mercado de 70 a 120 watts, con una eficiencia promedio de 85 lúmenes sobre vatios. Con el desarrollo de la tecnología LED, ésta se fue implementando hasta alcanzar aplicaciones de iluminación bastante grandes, considerando sus grandes ventajas como bajo consumo y el que no emiten calor. Éstas llegaron a sustituir precursores. El principio de funcionamiento de una bombilla tradicional o incandescente es igual al de una antorcha. Éste se basa en el calentamiento de un metal, que en este caso es el tungsteno o wolframio, el cual, por efecto Joule, entra en incandescencia y comienza a irradiar luz. El efecto Joule es la disipación de energía debido a la resistencia que ofrecen ciertos materiales al paso de la corriente eléctrica. En el caso del tungsteno, la energía eléctrica se disipa en energía lumínica. De esta forma, cuando la bombilla se conecta a la red eléctrica, comienza a circular energía por el filamento de tungsteno. Debido a la resistencia que se ofrece, esta energía comienza a transformarse en energía lumínica. La desventaja de estos tipos de bombillas es que su consumo es elevado en proporción a la luz que emiten. En otras palabras, tienen baja eficiencia, solo el 15% de la electricidad que pasa por ellas la transforma en luz. Las bombillas fluorescentes se componen de un gas inerte, encapsulado en un cristal que une dos filamentos. En este caso, la corriente eléctrica que calienta los filamentos permite ionizar el gas. Se genera de esta manera un puente de plasma que provoca la emisión de fotones, es decir, de luz. Las originales lámparas fluorescentes eran alargadas y muy frágiles y necesitaban de unos balastos magnéticos. Además de poco prácticos porque se tenían que sustituir cada cierto tiempo. Provocan un efecto de parpadeo en la luz que se ha eliminado con los cebadores electrónicos de las actuales bombillas fluorescentes compactas. La presencia de mercurio en este tipo de lámparas, imprescindible para la emisión de fotones, provoca que su reciclaje sea mucho más complejo que el de las bombillas incandescentes. No se pueden eliminar arrojándose a la basura y necesitan ser depositadas en contenedores específicos. El funcionamiento de las lámparas LED se basa en un componente llamado diodo LED. Estos son componentes eléctricos que permiten el paso de la corriente eléctrica en un solo sentido. Cuando la energía eléctrica atraviesa un diodo de luz LED, ésta llega a los átomos de un material contenido en un chip reflector. Este material comienza a excitarse y se acumula de energía, queriendo liberar parte de ella. Es entonces que pasan electrones de este material a otro material que también se encuentra en el chip reflector. Y es ahí cuando el material libera energía, que produce la luz. En conclusión, la bombilla sin duda ha sido una de las invenciones más importantes a lo largo de la historia, ya que revolucionó muchos aspectos de la vida humana. Gracias a la luz de esta lámpara, vemos nuestra realidad cuando el sol se oculta, observamos nuestro entorno, y somos capaces entonces de hacer y deshacer según nos convenga. Gracias a esa lámpara podemos disfrutar de nuestro rato de lectura, comer en familia, o de jugar en una cancha cuando oscurece. Sin duda, algunas de estas lámparas tendrán todavía más cambios, los cuales las harán mejores, más duraderas, más eficientes, más pequeñas, etc. Eso ha sido todo de este video. Agradecemos mucho su tiempo. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y compartirlo, para que más gente conozca acerca de esta, y muchas más invenciones que han tenido lugar a lo largo de la historia. UCP, Universitarios por el Cuidado del Planeta. Muchas gracias. UCP, Universitarios por el Cuidado del Planeta. UCP, Universitarios por el Cuidado del Planeta. Gracias.